El grupo Raíces de los Hermanos de Andayapa Muy contento de estar en este festival de magia, tradiciones, dedicado a nuestra cultura tradicional Ahora vamos con algo también que se ha vuelto tradicional ya de Chiapas, pero no es originario de Chiapas Bien, tiene que ver con esa vecindad que tenemos con nuestro país cercano, Guatemala Y que compartimos esta cultura de la marita Y de ellos hemos heredado, vamos a decirlo de una manera, apreciado, compartido, una melodía Esta función de ellos se ha vuelto ya un clásico para todas las marimbas en Chiapas El Jerrocarril de los Altos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!